Belgrado, 27 de diciembre, DPAEP. La policía de Montenegro ha detenido este jueves a 19 personas durante las manifestaciones que se han producido alrededor del Parlamento para protestar contra un proyecto de ley que obligará a las comunidades religiosas a declarar todos sus bienes e inmuebles. Las autoridades montenegrinas han explicado que cientos de partidarios de la oposición pro-serbia han salido a las calles de Podgorica, la capital, a manifestarse de manera violenta, levantando barricadas, bloqueando calles y cortando carreteras, tal y como ha informado el diario local Villesti. La Iglesia Ortodoxa Serbia SPC ha criticado la medida acusando al gobierno socialdemócrata de intentar despojarla de sus propiedades. De acuerdo con el proyecto de ley presentado por el Partido Democrático de los Socialistas DPS, las comunidades religiosas de la pequeña república balcánica deberán declarar todas aquellas propiedades que posean. No se trata de nacionalizar nada, sino de establecer un registro de las propiedades que posean las comunidades religiosas de Montenegro, ha argumentado el diputado socialista Andrilla Nikolic durante la presentación del proyecto en el Parlamento.